Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Te di palabras de hombre, que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada Música No sé ni cómo ni cuándo, pero vendrás a buscarme Música Te voy a estar esperando, desde las seis de la tarde Y has de venirte volando Música Antes que mi amor se acabe Música 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 Corazón Es mejor que te olvide De ese amor que nació De ese amor que te hirió Música 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 Y hoy nos causa dolor Hoy que estamos llorando de pena Sin poderla olvidar el corazón Hoy se va corazón Otro amor ya encontró Y ese amor es a quien quiere ella Al altar hoy se irá Y feliz vivirá Y nosotros sufriendo por ella Hoy se va corazón Otro amor ya encontró Y ese amor es a quien quiere ella Al altar hoy se irá Y feliz vivirá Y nosotros sufriendo por ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me interesa todo ese amor Que siempre me decías Era solo mío Fuiste traicionero Cuando más te amaba Tú más bien engañabas Eso te lo juro que vas a pagarlo Siga tu camino Vente de mi vida Tú mataste mi amor Dejando en mi ser una ilusión perdida Ojalá que pronto Que con otro amor Pagues tú también Lo que hiciste conmigo Cuando ya comprendas Que el amor sincero Ese amor primero Lo tenías conmigo Lo tenías conmigo Tú vas a llorar Y vas a implorar Que perdones todo Que quieres volver Pero pídame a yo No vuelvo contigo Sigue tu camino Vente de mi vida Tú mataste mi amor Dejando en mi ser una ilusión perdida Ojalá que pronto Tienes tu castigo Que con otro amor Pagues tú también Lo que hiciste conmigo Sigue tu camino Vente de mi vida Tú mataste mi amor Tú mataste mi amor Dejando en mi ser una ilusión perdida Ojalá que pronto Tienes tu castigo Que con otro amor Pagues tú también Lo que hiciste conmigo Que con otro amor Pagues tú también Lo que hiciste conmigo Que con otro amor Pagues tú también Lo que hiciste conmigo Que con otro amor Pagues tú también Lo que hiciste conmigo Que con otro amor Pagues tú también ¿Qué será de ti? Si estando juntos En aquel momento Fuiste muy feliz ¿Dónde estarás mi amor? ¿A quién le has dado Tu vida, tu cuerpo Y tu corazón? Es que te llevo en mi mente Yo no sabré lo que siente Cuando uno quiere un amor Es que me siento olvidado Si tú no estás a mi lado Pues que me falta calor Ven amor Ven amor Ven amor Ven amor Ven a darme tu cuerpo Tu vida y tu alma Y tu corazón ¿Qué será de ti? Si estando juntos En aquel momento Fuiste muy feliz ¿Dónde estarás mi amor? ¿A quién le has dado Tu vida, tu cuerpo Y tu corazón? Es que te llevo en mi mente Yo no sabré lo que siente Cuando uno quiere un amor Es que me siento olvidado Si tú no estás a mi lado Si tú no estás a mi lado No es que me falta calor Ven amor Ven amor Ven amor Ven amor Ven a darme tu cuerpo Tu vida y tu alma Y tu corazón ыми Roxo Es que tú no sabes Estarme O machine Flow Ya FM Y tú no estás a mi lado No estás a mi lado Quiero Tu cœur De estarme Tu corazón Y tú no estás a mi lado Pero hai Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se siente en tu pecho De veras que ya me fui Que se me acabe la vida Y que tú La sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Solo yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú La sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía La sigas viviendo La sigas viviendo Ya no besas como antes Ya tus labios están secos De tus voces solo oigo Aquellos divinos ecos Tú juraste ser sincera Y a mí me has engañado Y tus besos a cualquiera Sin amor has entregado Antes quise muy hermosa Y tu vida destruiste Por andar con uno y otro Desde aquella noche triste Lo que diste de chastidos Y vestidos desabridos Ya no tiemblas como antes Están tus labios heridos Hoy vive solo recuerdo De amores que ya pasaron Tu carita está marchita De ilusiones que volaron Noche triste de chastidos Y vestidos desabridos Ya no tiemblas como antes Están tus labios heridos Ya no tiemblas como antes Están tus labios heridos 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 Con el alma desplazada Por los cegos de tu amor Ya mi vida está cansada Por los signos del dolor Y así vivo mi calvario Ya sin ninguna obsesión Pues con él la había abrazado Y los dos se acariciaban Entregándose su amor Yo te creí Que tú sí me querías Yo que pensé Que tuyo era mi amor Hoy la vergüenza Que pasó Yo es muy grande Ay, qué desgracia Pa' mi pobre corazón Con el alma destrozada Por los celos de tu amor Ya mi vida está cansada Por los signos del dolor Y así vivo mi calvario Ya sin ninguna obsesión Pues con él la había abrazado Y los dos se acariciaban Entregándose su amor Yo que creí Yo que creí Que tú sí me querías Yo que pensé Que tuyo era mi amor Hoy la vergüenza Que pasó Yo es muy grande Ay, qué desgracia Pa' mi pobre corazón Ay, qué desgracia Pa' mi pobre corazón No, 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 no. A, no, no, no Tu할inas Mi corazón está llorando, amaré ¿Por qué no vienes a estar conmigo, amor? No puedo más, mi alma sufre tanto Está muy sola, sin tu calor, mi bien Vuelve ya, dulce amor, bien de mi vida Vuelve ya, y no vuelvas a marcharte Tengo mil noches de amor que regalarte Que cada noche será una eternidad Tengo mil noches de amor que regalarte Mi corazón está llorando, amaré Pues sufre mucho, ¿por qué no estás conmigo? No puedo más, seguir sufriendo tanto Sin tu presencia, mi amor, siento morir Vuelve ya, dulce amor, bien de mi vida Vuelve ya, y no vuelvas a marcharte Tengo mil noches de amor que regalarte Que cada noche será una eternidad 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 Si no me quieres ver, ni modo quería ser, yo no voy a rogarte, voy a buscar un amor, si no me quieres ya, si no me quieres ver, voy a buscar un amor, voy a buscar un amor. Que me comprendas, que si me quieras, como que no me digas que ya, se fastidió de quererme, voy a buscar un amor, que me comprendas, que si me quieras, como que no me digas que ya, se fastidió de quererme. Yo que pensaba que tú, pensabas mucho en mí, pero no supe por ti, que tú ya no me quieres, voy a buscar un amor, si no me quieres ya, si no me quieres ver, voy a buscar un amor, voy a buscar un amor. Que me comprendas, que si me quieras, como que no me digas que ya, se fastidió de quererme, voy a buscar un amor, que me comprendas, que si me quieras, como que no me digas que ya, se fastidió de quererme, voy a buscar un amor, que me comprendas, que si me quieras, como que no me digas que ya. Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mis sueños Pero se han equivocado Aunque llueve ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguir Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo piensa en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Si de veras te quiero